Pienso en ti en el auto estoy llegando Recordando aquella luna en el fondo de tus ojos Las señales de la carretera se me acercan y se alejan Como este amor de nosotros Pienso en ti sintiendo tu perfume Y me pierdo en una nube, una luz me da en la cara Para despejarme pongo el radio, me sorprende estar tocando La canción que te cantaba Pensando en ti, pensando en ti Volviendo a ver nuestra película completa Reviviendo cada escena Pensando en ti, pensando en ti Con la pregunta que tortura mi cabeza Y que no tiene respuesta Porque cuesta tanto ser feliz Ojalá que cuando llegues estés ahí No se ve muy bien, está lloviendo Rayas blancas, pavimento Sigue la monotonía Justo aquí a mi lado va tu asiento Es un testigo el silencio Contemplando mi agonía Cuántas noches bellas Cuántos besos Cuántos sentimientos nuevos Compartimos y estrenamos Marco tu teléfono por ratos Sigue igual desconectado Y me voy desesperando Pensando en ti, pensando en ti Volviendo a ver nuestra película completa Reviviendo cada escena Pensando en ti, pensando en ti Con la pregunta que tortura mi cabeza Y que no tiene respuesta Porque cuesta tanto ser feliz Ojalá que cuando llegues estés ahí ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué perdemos el tiempo? ¿En herirnos? ¿Y en sufrir? Siempre es más fuerte el impulso Tú me culpas, yo te culpo Para luego estar así Pensando en ti Pensando en ti Volviendo a ver nuestra película completa Reviviendo cada escena Porque cuesta tanto ser feliz Ojalá que cuando llegues estés ahí Pensando en ti Pensando en ti Reviviendo cada escena Pongo el radio Pongo el radio y te recuerdo Con esa canción que suena Pensando en ti Reviviendo cada escena Ojalá que llegue a tiempo Que dure este sentimiento Que no se pierda Pensando en ti Reviviendo cada escena Rayas blancas, pavimento Que larga esta carretera Ojalá que cuando pueda verte Me digas que tú sientes lo mismo por mí Ojalá que cuando llegues estés ahí Sigo pensando en ti Cuando regrese arrepentido Ojalá no te hayas ido A olvidarme por ahí Ojalá que cuando llegues estés ahí Sigo pensando en ti Sigo pensando, soñando y cantando Para no sufrir Sigo pensando en ti De momento me equivoqué Pero ya me arrepentí Sigo pensando en ti Y me pregunto por qué cuesta tanto Tanto ser feliz Sigo pensando en ti Ojalá que cuando llegues estés ahí Ahí